Bienvenidos de regreso aquí a un espacio para ti, tenemos por la línea telefónica a Ricardo Pasco Piers, él es político mexicano, fue militante del PRD, embajador en Cuba, también fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores, académico de la UNAM, columnista, en fin, un montón de cosas. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches, con mucho gusto. Oye Ricardo, pues aquí las cosas se mueven de minuto a minuto, la situación política pues cambia radicalmente, ya vemos que hay una alianza en un importante número de distritos electorales de PRI-PAN-PRD, algo impensable. ¿Qué haces tú de todo esto y qué va a pasar con las elecciones de junio? Bueno, mira, aún está el proceso electoral en una dinámica de conformación de bloques electorales, cómo se está vislumbrando las alianzas, y ahorita en este momento todo eso está en proceso de conformación. Sin embargo, lo que sí se puede ver con toda claridad es de que viene una elección donde básicamente van a entrar en choque dos bloques electorales, el bloque en torno al Partido Morena y el bloque en torno a la Organización Ciudadana Sí por México. Estos dos bloques, y el bloque de Morena pues tiene al PP, tiene al Partido Vero, pero también varios de los nuevos partiditos chiquitos, el del Vester, otro del Magisterio y el Partido Evangelico. Es el Partido Encuentro Social. Sí, ellos orbitan alrededor de Morena, palpitan en el corazón del modelo morenista del gobierno. Y por otro lado, en el polo de la Organización Ciudadana Sí por México, están ya aliados el PRI, el PAN y el PRD. Y entonces estos dos grandes bloques de electores van a definir los parámetros de la disputa electoral y del debate político en el país. Es interesante porque de alguna manera el bloque de Cíper México representa un cuestionamiento profundo, serio, al modelo de gobierno que está llevando Morena y plantea que lo que está ofreciendo básicamente es llevar a México hacia un régimen autoritario. Entonces, los electores van a tener que analizar y reflexionar muy seriamente qué es lo que opinan de estos planteamientos que se están haciendo. Si creen que Morena está llevando a México a una dictadura o si creen que México va bien con Morena y sus problemas se están solucionando. Y esta es la gran disputa que viene en el país. Diputado, buenas noches, los saluda Moisés Mercado. Oye, yo le preguntaría, ¿cuáles son los cálculos electorales para 2021 con esta alianza con Cíper México? ¿Y cuántos diputados por bloque va a haber en el próximo 2021? Bueno, en el bloque de Cíper México lo que ya se ha acordado es primero tratar de llegar al mayor número de alianzas en los estados donde hay elecciones donde hay elección a gobernador. Entonces, ya sí, por México, ha impulsado el acuerdo en Sonora, en Baja Sur, en Baja Norte se está trabajando, en Chihuahua se está trabajando, en Zacatecas, en Sinaloa se está discutiendo aún, no hay acuerdo, en Colima ya hay acuerdo, en San Luis Potosí hay acuerdo, en Guerrero se está trabajando un acuerdo, en Tlaxcala ya se llegó a un acuerdo, y en Michoacán, en estos estados que menciono, se está ya llegando a acuerdos para postular conjuntamente un candidato a gobernador de todos los partidos. Son los tres partidos nacionales y muchas veces partidos locales, porque ya ve que en muchos estados hay partidos locales. Entonces, están trabajando muy exitosamente en ese asunto, y por otro lado, ya los tres partidos nacionales han acordado compartir candidatos, es decir, ir juntos con candidatos, en 156 distritos federales de los 300, es decir, un poquito más de la mitad de los 300, es decir, un poquito más de la mitad de los distritos federales tendrán una candidatura común, y en el resto de los distritos, pues los partidos calculan que ellos tienen fuerza para que uno u otro, a veces el PRI, a veces el PAN, no sé si alguna vez el PRD, son los que pueden ganar el distrito, y por lo tanto irán solos. Pero se ha trabajado un buen acuerdo. Ahora, el acuerdo, sin embargo, es un acuerdo programático, porque no es simplemente la sumatoria de votos. Es un acuerdo programático preocupado por una cuestión central, que es que la oposición tiene que ganar más de la mitad del próximo Congreso, la próxima legislatura de la Cámara de Diputados, para poder replantear el rumbo del país. Esto quiere decir, la Cámara de Diputados, la Cámara de Diputados, que revise el presupuesto, va a tener que discutir un presupuesto completamente distinto, cuando la oposición gane la mayoría en el Congreso, porque el presupuesto va a tener que discutir si sigue o no el proyecto del Tren Maya, si sigue o no el proyecto de Dos Bocas, que todos dicen que es un proyecto fracasado desde el inicio, en una revisión del aeropuerto de Santa Lucía. Es decir, discutir el presupuesto es discutir el proyecto de gobierno, y por eso es tan importante que la oposición pueda sentar al gobierno y obligarlo a explicar sus razones, cosa que no ha hecho hasta ahora, y frenar acciones que va tomando, cómo las acciones de anular la existencia de los fideicomisos y que el gobierno se haga de esos recursos para que el presidente los pueda gastar sin rendir cuentas, porque no tiene que rendir cuentas de los miles de millones de pesos que va a recibir de los fideicomisos. Entonces, la disputa es profunda, la disputa es por el futuro del país. Así es. Eso es lo que se va a discutir el próximo año, eso es lo que se va a debatir en la campaña el próximo año. Y Ricardo, en tus cuentas, tendría que tener... La Cámara se compone de 500 diputados, y esa es la batalla grande. ¿Tú crees que esos tres partidos de oposición puedan tener los 251 que les dé la mayoría? ¿Más que Morena? La idea es que en los 156 distritos donde van a ir juntos, pueden ganar porque tienen... numéricamente, o sea, cuando suman sus votos le ganan a Morena. Pero en los otros distritos, en los otros 140 y tantos distritos, 43 distritos, 44 distritos, que están en juego, la oposición, o sea, cada uno de los partidos, especialmente PRI y PAN, hay que decirlo con toda honestidad, porque el PRD sí acompaña al proceso, pero el PRD es muy débil. Pero el PRI y el PAN, en lo individual, pueden ganar alrededor de 100 de esos distritos. Entonces estaríamos hablando de una... de 250 distritos. Puede ser. Puede ser. ¿Y eso, eso en tu visión, cambiaría el rumbo de este país, como ya nos platicaste? Yo creo que cambiaría el rumbo del país. Claro, son 500 diputados, porque son... porque está por contabilizarse los plurinominales. Pero con esas victorias, este... si la coalición de oposición tiene posibilidades de... de ganar, digamos, el 50% más uno de la próxima legislatura en la Cámara de Diputados. Sí, que es lo que se está buscando de parte de todos, ¿no? De todos los partidos. que haya un balance de poder entre el Ejecutivo y un freno que sería el... sería el único en la Cámara de Diputados. Y la importancia de esto es que... no es una cosa vengativa o de... de enfrentamiento rencoroso. La idea es que un país funciona mejor cuando hay equilibrio de poderes. El desequilibrio de poderes que hay en México en este momento es algo que nos perjudica a todos, incluyendo a los de Morena. Porque aunque ellos piensan que no es así, es mejor tener que consensar las cosas y trabajar juntos que, como ellos proponen muchas veces ir solos e imponer sus criterios. Y tenemos que alejarnos de la noción de que un país funciona mejor con la imposición y no con el diálogo y el esfuerzo de... 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 Pues así es, Ricardo. Ojalá y... y salga lo mejor para México en las propias próximas elecciones. Tú has estado muy presente en muchos foros y yo te felicito y ojalá participes porque México necesita gente como tú. Pues... te agradezco mucho, este... ojalá que participes tú. Ahí estaremos, ahí estaremos, estoy seguro. Bueno... Tenemos que estar todos... tenemos que estar todos en esto. Muy bien, Ricardo. Pues muchas gracias. Nosotros se nos acaba el tiempo, te mando un fuerte abrazo y te agradezco la continuada información que nos das en este noticiero. Muchísimas gracias. Nos vamos a un pequeñísimo corte. Continuamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!